En este vídeo vamos a estudiar los elementos de consumo de instalaciones neumáticas e hidráulicas. Vamos a centrarnos en elementos de consumo de tipo neumático. Los de tipo hidráulico funcionan de una forma semejante. Empezaremos estudiando los cilindros. La función de un cilindro neumático es convertir la energía neumática que tiene el aire a alta presión en una energía cinética traslacional, es decir, vamos a tener un movimiento de traslación. Tenemos varios tipos de cilindros. Tenemos cilindros de doble efecto y de simple efecto. Son los más utilizados. En la figura vemos un cilindro de doble efecto y un corte transversal del mismo. Vamos a empezar a ver qué partes tiene el interior. En el interior podemos encontrarnos, en primer lugar, una carcasa o camisa exterior, que es la que estoy señalando, y luego tenemos en las laterales una tapa oculata lateral izquierda y una tapa oculata lateral derecha. Además tenemos un casquillo y un retén, que son los que estoy señalando, que lo que hacen es fijar y alinear este elemento que se denomina vástago, elemento móvil. Por lo tanto, en su movimiento quedan fijados y alineados por el casquillo y el retén. Este vástago se desplaza junto solidariamente al émbolo y ambos dos constituyen las partes interiores móviles del cilindro. Además de eso, tenemos aquí unas juntas elásticas y aquí también en el émbolo tenemos otras dos juntas. Una junta lateral izquierda y una junta lateral derecha. Estas dos juntas aíslan la cámara de color azul claro, que representa en este caso aire a baja presión, de la cámara en azul oscuro, que representa aire a alta presión. Además de eso, además de estas partes, tenemos en algunos casos, en algunos cilindros, unos tornillos de ajuste que permiten regular la posición y el amortiguamiento del vástago, mejor dicho, del émbolo, en esta posición límite extremo izquierda. Y este tornillo de ajuste permite amortiguar y ajustar la posición final cuando el vástago, elemento émbolo-vástago, está desplazado hacia la derecha. ¿Cómo funciona un cilindro? Bueno, pues un cilindro funciona de la siguiente forma. Para conseguir desplazar la parte móvil, el vástago-vástago-émbolo de izquierda a derecha, metemos aire comprimido a alta presión en esta vía derecha. En esta entrada derecha, conducto derecho, metemos aire a alta presión y el aire entra por esta cámara y lo que provoca aquí es una fuerza de contacto perpendicular a la superficie de contacto. Esta fuerza de contacto provoca el desplazamiento de derecha a izquierda del elemento émbolo-vástago. El vástago en este movimiento se retrae. Todo el aire que tenemos aquí, en la cámara lateral izquierda, sale por esta otra vía de salida y generalmente suele ir al escape a través de los elementos de la instalación. Si queremos provocar el movimiento complementario, contrario, lo que hacemos es introducir aire a alta presión en esta vía de entrada y lo que hará el aire a alta presión es igual que en el caso anterior, genera una fuerza debido a la presión que tiene el aire. Esta fuerza provoca un desplazamiento del émbolo-vástago de izquierda a derecha. Ambos movimientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda son aplicados sobre la carga, o bien por contacto o bien por fijación directa. En ambos movimientos está consumiendo aire a alta presión. De ahí el nombre que tiene este cilindro de doble efecto y está ejerciendo doble efecto sobre la carga a alta presión. Aquí tenemos el símbolo de un cilindro de doble efecto convencional con un émbolo-vástago convencional y aquí tenemos el símbolo de un cilindro de doble efecto con doble vástago lateral izquierdo y derecho. Y aquí tenemos el símbolo de un cilindro de doble efecto con amortiguación doble variable, que es el caso de los dos tornillos de ajuste de posición y de amortiguación variable. Además hay otros cilindros que vemos en esta transparencia. Tenemos cilindros de simple efecto que son ampliamente utilizados y en este caso los cilindros de simple efecto lo único que tiene es una única entrada por la cual entra el aire a alta presión e igual que en los casos anteriores, que en el caso del cilindro de doble efecto, tenemos una fuerza de empuje debido a la presión que tiene el aire en esta cámara. Esta fuerza de empuje lo que hace es provocar un desplazamiento de izquierda a derecha de tal forma que el vástago sale, pero eso sí, cuando dejamos de introducir aire a presión en esta vía de entrada, el vástago retrocede por este muelle de retorno, muelle de retorno automático. En este caso el cilindro se termina de simple efecto porque lo único que se aplica a fuerza es en el movimiento de avance. Tiene un único efecto sobre la carga sobre la carga en el movimiento de avance de vástago, en este caso. El símbolo que tenemos aquí representado identifica cómo funciona además dicho componente en una instalación neumática. Otro tipo de cilindros. Tenemos aquí un cilindro sin vástago. En este caso lo que tenemos únicamente es un émbolo. El émbolo se desplaza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Aquí tenemos el símbolo. Y eso sí, al no tener vástago, la fijación de la carga se realiza en esta mesa superior, mesa que está enclavada o digamos solidaria al movimiento del émbolo a través de forma magnética de efecto electromagnético o bien de forma mecánica con un acoplamiento mecánico. Otro tipo de cilindros. Tenemos cilindros multiposicionales cuyo símbolo es el que vemos en esta figura y este cilindro multiposicional que tenemos aquí representado lo que permite es, en función de la señal neumática que se introduzca en las vías A, B, C y D, conseguimos colocar el vástago en distintas posiciones 1, 2, 3, 4. De ahí el nombre multiposicional. Otro tipo de cilindros que son menos utilizados son los cilindros tándem o multiplicadores de fuerza. Este tipo de cilindros, cuyo símbolo estamos viendo en este momento, consiguen obtener en el vástago una fuerza que suele ser el doble o el triple de la obtenida con un simple vástago. Por lo tanto, funciona de tal forma que se introduce presión en distintas vías de entrada que hace multiplicar la fuerza en esas superficies de contacto de esos émbolos. Además de tener cilindros que provocan movimiento lineal, tenemos otro tipo de elementos de consumo que provocan movimiento angular. Este tipo de elementos de consumo o actuadores se denominan actuadores de giro. Aquí tenemos un actuador de giro con émbolo giratorio. Funciona igual que un cilindro de doble efecto. Tenemos dos vías, por la cual en este caso entra aire a alta presión y en este caso el émbolo, en lugar de trasladarse, lo que hace es girar. El giro, tal y como estoy señalando, está siendo ejecutado en sentido antihorario. El aire que tenemos en azul claro sale hacia el exterior o hacia el resto de la instalación y deriva hacia la atmósfera. Si por contra metemos aire por esta vía de entrada, lo que provocaremos en el émbolo giratorio es un giro en sentido horario, de tal forma que el aire que tengamos en esta cámara derivará hacia el resto de la instalación. Aquí tenemos el símbolo de un actuador de giro. Puede girar en ambas direcciones. Y aquí tenemos físicamente un componente real de actuador de giro. Otro tipo de actuadores de giro son los cilindros de doble efecto piñón cremallera. El funcionamiento de este tipo de dispositivos es semejante a un cilindro de doble efecto, pero con el añadido que interiormente tienen un mecanismo de transformación lineal angular. Lo que hace el cilindro como tal es desplazarse su vástago y la cremallera, en este caso, del émbolo vástago, está solidariamente a un piñón, que es donde se obtiene el movimiento rotacional deseado. Por lo tanto, el mecanismo piñón cremallera interior lo que hace es transformar ese movimiento lineal del cilindro de doble efecto a un movimiento rotacional. En este esquema vemos una aplicación en la cual se está controlando un actuador de giro con émbolo giratorio. Otro tipo de elementos de consumo son los motores neumáticos. Los motores neumáticos tienen un principio de funcionamiento semejante a los compresores y bombas. Es decir, tendremos motores neumáticos rotativos de paletas y rotativos de tornillo. En ambos casos, el principio de funcionamiento es semejante a los compresores y a las bombas, pero, en este caso, la conversión de energía es la contraria. Los motores, en este caso, lo que hacen es consumir energía neumática y transformarla a energía mecánica rotacional. En este ejemplo, tenemos que el aire entra a alta presión, energía neumática y lo que provoca es un desplazamiento en cada una de las cavidades de las paletas de estas cámaras provocando un giro. Ese es el giro que obtenemos en el eje del motor neumático. Aquí tenemos un motor neumático convencional real y aquí tenemos los símbolos normalizados de un motor neumático de giro en un sentido, de doble giro en ambos sentidos y de doble giro en ambos sentidos con regulación variable de velocidad. Este tipo de actuadores se utilizan muchísimo en cualquier instalación que tenga generación de energía neumática y, sobre todo, en talleres mecánicos para atornillar y desatornillar distintos elementos. Aquí tenemos una aplicación en la cual estamos viendo un control de un motor motor neumático de giro en una única dirección. Otro tipo de elementos de consumo son los fuelles. Un fuelle tiene un comportamiento semejante a un muelle pero, en este caso, un fuelle lo que tiende es a llenarse de aire y, de forma elástica, tiene un comportamiento semejante al de un muelle. Incluso se rige por la misma ley de Hooke. ¿Dónde se utiliza este tipo de fuelles? En sistemas de amortiguación. Sistemas de amortiguación utilizados en distintas maquinarias industriales o, incluso, en distintos sistemas de automoción, automoción especiales. Aquí vemos el símbolo de un fuelle y su control mediante esta válvula monoestable 3.2. Por último, vamos a hablar de los sistemas de vacío. Los sistemas de vacío tienen la característica de trabajar por debajo de la presión atmosférica. Para ello, tenemos que transformar una sobrepresión o presión por encima de la presión atmosférica en una depresión o un vacío. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue a través del elemento generador de vacío cuyo símbolo vemos aquí identificado. Tenemos una entrada de aire a alta presión, tenemos una salida escape 3 y tenemos una salida también 2A trabajo que irá al actuador. Internamente, este generador de vacío lo que tiene es la entrada 1 por la cual entra aire a alta presión y se lleva hacia una tobera convergente. La tobera convergente converge en una sección muy pequeñita, hay una disminución de sección tremenda ahí que provoca un efecto de succión que es justificado a través de las fórmulas y la formulación de Venturi. Esta succión lo que hace es provocar una depresión en la salida 2 que va a ser la salida que vaya acoplada en este caso el actuador ventosa. El resto de aire que sale en la tubería convergente va a escaparse a través de la tubería divergente hacia la salida 3 escape. Aquí tenemos un elemento generador de vacío real con sus correspondientes entradas de presión 1 de salida de vacío 2 y de escape 3. Y aquí tenemos los actuadores que permiten ser utilizados con ese generador de vacío. Generador de vacío que suele ser aplicado a ventosas para sistemas de manipulación tipo cristal con materiales muy muy planos superficies planas que son desplazadas a través de estas ventosas ventosas con distintos tamaños y que son y que son acopladas a los generadores de vacío. Y aquí tenemos un sistema triple de ventosa que permite por ejemplo mover una carga mucho más grande. Aquí tenemos en la siguiente transparencia una aplicación a través de la cual se controla con la válvula monoestable 2-3 la activación o desactivación de la ventosa. Para acabar vamos a hablar un poco de la de de cómo se se representan los esquemas y dentro de los esquemas los elementos. Bien generalmente los todos los elementos todos los tipos de elementos que hemos ido viendo se va representando en un esquema en el mismo orden que los hemos explicado es decir tenemos primero elementos de generación que se colocarán en la parte inferior del diagrama como estamos viendo ahí generación seguidamente tendremos el tratamiento esta es la zona de generación y tratamiento y luego posteriormente por encima de estos elementos se suelen colocar los sensores que podamos disponer en nuestra aplicación y de los órganos de manto. En este caso tenemos un pulsador como órgano de manto 1.3 pulsador de marcha y el sensor lo hemos colocado aquí para poder realizar la simulación pero en los esquemas normalizados se suele identificar y se suelen colocar sobre todo en este segundo escalón de la pirámide. A partir de ahí si hay elementos de procesamiento válvulas y or se colocarían el siguiente escalón por encima de los elementos sensores y órganos de mando y luego por encima de estos elementos de procesamiento se colocarían los elementos de control y de mando válvulas distribuidoras y luego las válvulas propias distribuidoras de potencia para acabar justo en la parte superior de la pirámide colocando los elementos de consumo como en este caso hemos colocado un actuador rotativo neumático. Eso es todo. Gracias. Gracias.